Hola amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy los invito, me acompañen, a conocer uno de los mercados más grandes del mundo a cielo abierto. Me refiero al mercado Chatuchac. En este momento estoy saliendo del hotel y quiero que vean también la forma en la que llegamos hasta el mercado, porque son transportes muy particulares que por lo menos en mi país no los tenemos y quiero que ustedes también los vean. Así que ya vamos a seguir desde el primer transporte. Si me escuchan raro es que estoy completamente congestionado debido a que bueno acá hace 40 grados en la calle y en donde uno entre, cualquier lugar cerrado que uno entre, el aire está full. Acá esto es una muestra, el vidrio como está, es una muestra de las diferencias de temperatura. Eso me está matando. Pero vamos caminando acá hasta tomar la lancha, que queda un par de metros. Así ven un poquito el barrio. Acá están solo unos metros de la salida del hotel. Tenemos el muelle donde pasa la lancha y realmente es un medio muy práctico, muy cómodo de transporte. No va a ser el último. Este nos va a llevar hasta la estación donde vamos a tomar el tren elevado, el BTS. Me acompañan. Seguimos desde la lancha. Ya está llegando nuestra embarcación. Ahora les muestro un poquito por dentro, pero tengo un video completo sobre este medio de transporte, así que no te lo pierdas donde te detallo todo cómo funciona este medio. Ahora ya nos pasan a cobrar y seguimos en el muelle cuando lleguemos. Y aquí llegamos a nuestra parada. Este es nuestro muelle. Vamos a salir de acá. Acá hacemos un par de cuadras caminando y llegamos a la estación de BTS que tenemos que tomar. Está el desayuno preparado en todos lados. Desayuno bien asiático. Aquí salimos a la calle. La conexión entre las estaciones, todo atravesando... Una de las opciones, atravesando centros comerciales. Una opción potable para el clima porque uno aprovecha el aire para caminar estos momentos. Ya les muestro, esto es un punto neurálgico de Bangkok donde se unen muchos de los centros comerciales importantes. Y esta estación particularmente conecta a la ciudad con puntos estratégicos. Todo es enorme. Acá vamos a comprar el ticket, la tarjeta para ir a la estación que nosotros queremos que es Mochit. Una tarjeta. Vamos a introducir el dinero. Acá nos viene nuestra tarjeta y nuestro cambio. Acá presentamos la tarjeta para que se abra. Y vamos en busca de nuestra parada de tren. Ahí está viniendo nuestro tren que nos va a llevar hasta la estación Mochit. Un medio de transporte súper moderno, ágil, limpio. Acá el aire está pleno, como en todos lados. Aquí tenemos las próximas estaciones y más. O sea que es un medio de transporte muy, muy fácil de utilizar. Ahí anuncia que estamos llegando ya a nuestra estación que es Mochit. A esta hora poca gente. Tarde, bueno esto ya cambia un montón porque este mercado al que venimos es de fin de semana. Muy, muy concurrido. Viene muchísima gente. Así que aproveché para venir temprano porque después ya se hace un poco complicado venir. El viaje de donde subimos, que era la estación Siam, dura entre 8 y 10 minutos hasta aquí. Entra un poquito de la estación. Abajo se me empañan todos los lentes por la diferencia de temperatura. Que tenemos, el tren viene súper frío y acá hace mucho calor. Lo que podemos ver ahí abajo es el parque Chatuchac. Y donde nosotros nos dirigimos es el mercado del fin de semana Chatuchac. Ya tenemos nuestra salida. Tenemos que poner la tarjeta. Para que nos deje salir. Acá encontré el puente elevado que cruza sobre esta avenida. Y ya vamos a bajar del lado del mercado. Antes de llegar al mercado ya nos encontramos con un montón de puestos. Ofrecen lo que quieras. Y acompáñame por favor hasta el final porque esto recién empieza. Acá está el hombre de los cocos. Que no sabía si me lo iba a encontrar con un grito muy particular que se lo escucha de muy lejos. Después de tres años sin venir. Sigue estando aquí. Acá tenemos puestos de comida. Lo que escucha en el grito de fondo es el hombre que ofrece cocos. Aquí vemos más puestos antes de llegar. Y acá está el hombre de los cocos. ¡Coconat! 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 ¡Vamos todavía! Bueno, acá tenemos el termómetro que está presente en todos lados. Ni bien entrar ya no sabemos para dónde arrancar porque esto es gigante. Conviene siempre recordar dónde uno entró para tomar después el medio de transporte para volver por lo grande del lugar. Y ahí vamos a seguir filmando y mostrándole cosas. Vamos viendo uno de los pasillos. Creo que es la mejor hora para venir. Son 11, creo, 11 de la mañana. Y es 11 de la mañana. Antes está cerrado. Más tarde, bueno, ya es imposible moverse. Acá tenemos sacos de todo tipo, talles, colores. Un poco camuflado. Esta marca es muy popular acá en Tailandia. Hace todo este tipo de ropa. De esta forma vamos saliendo del pasillo para encontrarnos con otra de las calles internas. Ropa, ropa, hay más ropa. Más ropa de la que quieran. Amigos, todo el audio del video es grabado en directo y en vivo. Salvo esta parte, este negocio en particular, que fui a visitar a un amigo. Y por esas cosas de la tecnología, el micrófono falló. Así que lo grabo de forma externa. Acá dejo el nombre de él para que lo busquen en Facebook. Pueden seguirlo y recomiendo visitar su local. Tiene marca American Eagle y un lugar recomendable por la buena atención y la buena mercadería. Luego de la visita a la tienda de mi amigo, vemos que todo alrededor es todo ropa. Acá hay un poco de accesorios para hombres. Cadenas. De todo tipo. Vemos, bueno, ropa hay por toneladas. Como en muchos lugares de Tailandia. Bolsos de lo que busques. Cuero. Buenos cintos en cuero, billeteras, más cuero. Como verán, un poco están agrupados los rubros. Aunque después salta uno que nada que ver, pero un poco están agrupados. Calzados. Mucho calzado. Acá empezó como a verse más calzado. Vamos a ver si... Pero como les decía, termina un poco los calzados, vuelve a empezar la ropa, más marroquinería. Jeans. Acá uno si tiene intenciones de comprarse algo de ropa, imposible decir que no lo consiguió acá. Porque les puedo garantizar que hay lo que busquen. Lo que busquen. No se termina nunca. Y aquí vamos a ver si encontramos un... Una salida al exterior. Porque esto recién empieza, como les dije hoy. No crean que... Ya se termina parte este video. Va a ir dividido en partes. Les quiero mostrar, en una parte, el mercado en general. Bueno, puesto de comida, como nos puede faltar. Muy concurrido. Buena señal cuando están tan concurridos. Es porque son buenos. Como les decía, este video lo voy a dividir en partes. Para que no sea tan extenso. Una parte les voy a mostrar el mercado en general. Acá salía otra de las calles internas y pueden ver que ya el movimiento es diferente. Tenemos un movimiento para todos lados. Va a ir esta parte que les estoy mostrando, que es el video en general, del mercado en general. Después vamos a hacer una con la parte de animales, que es algo muy curioso, curioso al menos, para que lo vean. Y después, una tercera parte, con una entrevista con un amigo que tengo acá, en este mercado. Y que los va a sorprender su historia, les va a gustar mucho. Así que no se pierdan. Por las dudas, si no estás suscrito todavía al canal, suscríbete, dale click a la campanita, dale like, compartilo con tus amigos, tus amistades, para seguir conociendo más cosas del mundo. Bueno, acá tenemos un poco, en la calle está interna que vamos recorriendo, tenemos un poco de accesorio para sus celulares, eso seguro vamos a ver mucho. Sigue la ropa, ahora vamos a volver por la mano de enfrente, porque hay, si bien hay un poco más de ropa, pero hay otro tipo de ropa. Bolsos, estos bolsos locos que están buenos para dejar de usar bolsitas plásticas, dejar de ensuciar el mundo. Acá tenemos, están haciendo unas shawarma, huelen muy bien. Ah, lo que les digo siempre, comida van a encontrar también, lo que quieran, estamos en la misma que con la ropa. Si querés tomar un cafecito después de la comida, tenés la variedad que quieras y tenés cafetería a cada rato. Por ahí refrescando, agüita, juguito, de todo, todo. Acá hay mucho calzado, camisetas de fútbol, no alcanza realmente un día para recorrerlo, ni el tiempo físico, ni el físico de uno para caminar tanto. Acá se caminan kilómetros en un solo día. Esto es muy típico tailandés, estas frutas secas. Podemos ver piña, pomelo, un mix de frutas, mango, el mango es muy popular. Y ahí tenemos durian, la fruta que huele bastante feo. Se va llenando que haga más de gente. Ya tenemos artículos tejidos, accesorios, sombreros también de todo tipo. Acá vamos a seguir hasta la parte final de esta calle. Así volvemos por el sentido contrario. No vemos artesanías en madera. Bueno, este tipo de negocios me encantan los artículos que tienen, que son increíbles, son maravillosos. Lastimosamente, bueno, imposible llevarlos a nuestro país. Pero miren el tamaño de estas tallas y la calidad, son preciosas, hay de todo. Acá tenemos venta de tarjetas de sim card para el teléfono, para conectarse cuando uno llega al país. De todas formas, en otro video ya expliqué cuál es la forma más conveniente de comprar la tarjeta, obtener el mejor precio. Así que no te pierdas los otros videos sobre Tailandia. Vamos a cruzar, como te dije, para volver en el sentido opuesto. Bueno, empezamos por acá. Máscaras, máscaras faciales, barbijos que no pueden faltar. Como también les comenté en otros videos. Acá la gente local la sigue usando a full. Los extranjeros, prácticamente nadie. Y la gente local a pleno. Muy poca gente local se ve sin máscaras. Acá hay artesanías en cuero de copodrilo. Acá todo ya recuerdo para ayudarle a la familia, a los amigos. La heladería. Bueno, aromas, vaporizadores para la casa. Hay todas las variedades que busques. Parches para la ropa, para la mochila. Pañuelos. Muy colorido el local. Muy bueno. Ya tenemos los cuellos, que son los que usé durante la pandemia. Estas telas ya las habrán visto en otros de mis videos, que son las telas, los patrones típicos de las tribus del norte. De modelos, estilos, tipos de ropa. Acá hay un puesto con mango sticky rice, que también se lo mencioné en otro video, que es uno de los postres más populares. Aquí tenemos un G-Shock. Es un local de la marca de Casio. Acá hay cosas hermosas. Acá vemos muchas más artesanías. Objetos de decoración, todo. Cosas tradicionales thais que me encantan. Muy, muy lindas. Hay de todo. Ropa, el pantalón de los elefantes. No puede faltar este batik, que está de moda, multicolor. Se lo ve ahora en todos lados. Ojotas para este calor intenso. Todo tipo de artesanías, atrapasueños, pulseras. Sombreros. Vamos a seguir el recorrido por acá. Un puesto de licuados y todo eso. Ropa para dormir. Bolsos. Disculpen si por ahí voy un poco rápido, pero es para que el video no se haga tan tan largo, tan extenso. Un bolso para equipaje. Acá mucha marroquinería. Que tal si nos metemos por este pasillo y les muestro algo distinto. Ya tenemos bolsos de equipaje de todo tipo, tamaño, color, marca, lo que quieran. Para este lado tenemos algo de flores artificiales. Estos jabones que ya se los mostré también en otros videos. Tienen un aroma espectacular. Acá hay seda tailandesa. Hay, la verdad que yo bien no sé los nombres. Hay pashminas, hay... Hay un montón y muy lindas. Tailandia es famosa por la calidad de su seda. Acá se siente un olor espectacular también de este local. Que tiene todo lo que sea esos aceites esenciales. Esos aceites aromáticos para la casa. Se ve a mucha gente comprando equipaje. Que vienen o venimos y nos quedamos cortos de espacio con alguna comprita o algo. Así que equipaje hay en todos lados para comprar. Acá tenemos... Está un poco entre carteras, adornos, souvenirs. Todo para llevar los recuerdos. Yo voy intercalando entre los pasillos. Así puedo mostrarles más variedad de cosas. Y también un poco buscando el aire un poco más fresco. Acá volvemos a la seda tailandesa con las corbatas. Que también son muy famosas. Corbatas y camisas. Salabita. Salabita. ¿Cómo estás? Más equipaje como les decía. Comida. Está full. Está a pleno la cocina. Acá esto... Esto es otra cosa que bueno... Llegué de casualidad. Pero quería mostrársela. Estar que es una especie de santuario. Donde la gente hace sus rezos, sus oraciones, sus peticiones, agradecimientos. Aquí lo pueden apreciar con la cantidad de ofrendas florales que hay, de incienso. En esto tengo que hacer una aclaración. Es un país como que... Que abusa un poco de... De los envases descartables. Se genera mucha basura plástica. Eh... Para cada cosa... Si uno va a pedir, por ejemplo, un licuado. Es el vaso con tapa. Y hay una manija plástica. Y el sorbete. Y una bolsita. Una cantidad de elementos. Que bueno... Lo único que hacen es generar basura. Aquí tenemos cuadros. De todo tipo. Ahora tengo a mi Apolo. Lo estoy extrañando, loco. Como ven que hay frutales, cítricos, palmeras. Para el nombre de las flores no... No sabría decir muchas, pero... Una amplia variedad de suculentas. Cactus. Hay que reconocer que están... Muy, muy bien logrados. Parecen naturales. Uno tendría que tocarlos para darse cuenta... Que son artificiales. Están muy, muy bien hechos. Acá tenemos rosas hojas. Oh, de aquel lado sigue... Sigue un montón. Orquídeas. Bueno, esta sigue... Sigue largo. Sigue largo. Así que retomamos el camino por donde veníamos. Pueden ver que allá enfrente hay otro puesto. También súper cargado de plantas y flores. Empezamos a ver objetos de decoración. Acá mucho en madera. Esto está bárbaro también. Esto me encanta. Todo está muy, muy lindo. Seguimos. Esculturas. Hay unos escaladores. Acá hay flores, pero... Flores artificiales, pero más pequeñas. Cristalería. Luces y flores. Y acá, por este pasillo que veníamos caminando, ya vamos saliendo a otra de las calles internas. Opuesta a la que veníamos recién. Acá tenemos de nuevo frutas secas. Bálsamo de tigre. Es muy popular acá para aliviar los dolores. En fin, para tratar se lo usa mucho. Se siente el olor en todos lados. Si me voy cruzando, no sé si me va a matar el sol de frente para la filmación. Pero bueno, mostrarles un poco más de telefonía, más puestos de cafetería. Ahí pueden ver lo que les decía, con un café. Tiene el vaso, la tapa, la bolsita para agarrarlo, el sorbete. Y si lo pide para llevar, le dan otra bolsita más. Me parece que es mucho, pero bueno, es un tema cultural. Que supongo que con el tiempo ya cambiando. Tenemos estas tazas personalizadas. Agarro con un poco de sombra, entonces se puede apreciar mejor la imagen. Todos estos trabajos, no sé si es mimbre o algo así, pero es algo vegetal tejido. Un montón de cosas. Acá tenemos tés. Tenemos mezcla de té tailandés. Té verde, para tomar con leche. Más frutas secas, disecadas. Acá tenemos... Todos los bálsamos esos que les comenté anteriormente. Ese lo usan medio para todo. Acá estas lámparas preciosas. Muy lindo. Cosas en madera, pero acá ya hay también, aparte de bandejas y eso, da también ahí algunos mueblesitos, unos bancos, unos sillones. Más telefonía. Bueno, digo, telefonía no me refiero a aparatos, a equipos de telefonía, sino que accesorios que se venden en todos lados. Funda, films para la pantalla. Más frutas secas. Aquí tenemos pulpitos. Artesanías hechas en coco. ¿Se acuerdan que les comenté que se hacían muchas artesanías en otro video donde les mostré los cultivos de la zona de Caolac? Les conté que se hacían muchas artesanías en coco. Bueno, y acá podemos verlas. En realidad hay una cantidad enorme, una variedad bárbara. Acá seguimos con los jabones y aromas para la casa. Estos puestos llaman la atención de lejos por el rico olor que salen, que piden. Bueno, creo que tenemos muy de frente el sol que nos va a arruinar un poco la imagen. Y acá buscando un poco de sombra entramos en lo que es el Mix Chatuchac. Está enfrente del mercado original Chatuchac. Esto es nuevo, relativamente nuevo. La mercadería es muy similar. Pero bueno, la diferencia de esto es que está con aire acondicionado. Bueno, es mucho más cómodo para recorrerlo un día como hoy en este horario. Que hay más elementos de decoración, cosas para la cocina, de bazar. Aquí hay más elementos decorativos. Juegos. Juegos de azar para los chicos, para sacar juguetitos y todo eso. Que estoy en muchos lugares. Más adornos. Acá tenemos al gerente del local que está instalado muy cómodamente. Que no lo molesten. Acá se ve que hay alguna oferta o algo porque donde la gente está revolviendo así es porque hay un precio interesante o algo por el estilo. Hay ofertas de calzado. Estas ofertas de calzado se suelen armar en los principales centros comerciales con liquidaciones de distintas marcas. Les muestro un poquito más alrededor. Más de seda tailandesa. Y nos vamos a tomar un juguito que nos va a venir muy bien para aplacar un poco el calor. Cambiando de planta en el mismo mercado, ni bien salir de escalera. Vemos acá coleccionables, juguetes coleccionables. Esto es un furor en todo Asia. Que arrancó en Japón, pero hoy en día se extendió todo Asia. Hay figuras. No entiendo yo mucho del tema, no conozco. Pero obviamente que los conocedores acá se vuelven locos porque hay todo tipo de personajes, de series, de anime, de lo que busques. Funkos. Bueno, un montón. Porque hay otro local con piezas del mismo tipo, similares. Y a esto me vine como al humo, me vine pensando que era un mate. Es un vaso con su sorbete, sorbetes metálicos. Que a poquito se empiezan a implementar y ojalá se implementen del todo. Sí, evidentemente están agrupados un poco por rubro porque acá hay otro local del mismo estilo. Acá otro. Es muy largo hasta el final esta galería. Pero no sigo más para aquel lado porque veo muchos locales cerrados que aún no han abierto. Acá tenemos con un poco de temática para fierreros. Con marcas de autos y motos. Hay de todo un poco. Yo no doy más de la congestión. Me está matando. Y sé lo que es, lo que dije al principio. Lo que me mata es los cambios estos bruscos de temperatura entre los lugares tan fríos y el exterior que hace un calor bárbaro. Ya podemos ver desde arriba lo que les mostré hoy cuando entramos. La selección de mercadería y la gente, bueno, haciendo sus compras. Porque aquí termina. Bueno amigos, me vine hasta acá arriba para mostrarles un poco el tamaño de este mercado. Obviamente no lo puedo captar todo con la cámara. Porque sigue, para aquel lado sigue y para el otro también. Pero por lo menos para que tengan una idea, una referencia, fíjense con el tamaño de las personas, lo grande. Todo esto, todos estos techos viejos que se ven son todo del mercado. Esa torre que se ve con el reloj es como un punto de referencia, como para encontrarse. Es un punto muy conocido del mercado, la torre del reloj. Y allá lo que se puede ver también aquello es la vía por donde viene el tren elevado, donde venimos hasta acá y allá está la estación. Ahí se puede ver la estación. Acá seguimos amigos por otro sector del mercado. Aquí podemos ver cactus. Piedras, abonos. Distintas variedades. Acá hay cactus más grandes, injertos. Orquídeas. Aquí hay una sección de bonsais. Hay frutales. Algunos, imagino que son de muchos, muchos años. Muy interesante. Piedras y semillas. Vamos a seguir un poco por este lado de plantas. Entiendo que más hay. Hay unas variedades de plantas que no tengo ni la menor idea la mayoría de que son. Que hay más orquídeas. Y a ver que sigue por este lado. Por acá esponjas, jabones, aromas, decoración. Acá hay artículos, antigüedades, de todo tipo. Comenzamos por la trastienda de un comedor. Y salimos a otro patio. Acá es un poco mezclado estacionamiento con... con puestos. ropa con... accesorios. Más antigüedades y adornos. El señor está haciendo... café artesanal. Bueno, y ahí lo prensa. Empieza a salir el café. Que solo es súper, súper oscuro. Hay como una movida, una onda de todas esas máquinas expresas. Pero artesanales. Que se las ve mucho. Y ahí terminó el café. Muy bien. Bueno, este pasillo es iluminación. Como pueden ver. Un montón de cosas. De lo que quieran. Que hay artesanías en alambre. Y todo un poco. En todos lados, como pudieron ver, están mezclados. Los puestos sean de lo que sean. Están mezclados con... comida. Inevitable. La casa de masajes. Ores secas. Más ropa. Otro pasillo de decoración. Decoración. Aqui estamos. La peluquería. La peluquería. El señor se está haciendo su cortecito. Ya tenemos más calzados. accesorios para celulares luces estos adornitos que me encantan ya tenemos una heladería thai casa de sombreros acá salimos nuevamente a la calle pero por otro lado completamente diferente acá por lo que puedo ver no sé si animales embalsamados la primera vez que lo veo paisanes loros un pavo real albino y adentro más animales si tiene que ser un lugar de taxidermia y aquí como pueden ver llegamos a otro sector de la calle enfrente hay como otro mercado que es anterior a este pero está como abandonado en su vereda y ciertos días como un mercado de pulgas una cosa así y acá en la calle para variar más comidas bueno queridos amigos desde el mercado de chat un chat uno de los mercados más grandes del mundo a cielo abierto me despido de todos ustedes esperando este vídeo haya sido de su agrado que les haya gustado tanto como me gusta a mí hacerlo acuérdense que se vienen dos partes más de este mismo mercado con otro contenido nos vemos muy pronto en el próximo vídeo gracias